... Soy Pepi Díaz Villaverde, vengo de una escuela de Villaverde de la Abadía... ...que pertenece al Cralabadía, conjunto de otros cinco, en total cinco escuelas... ...que formamos este colegio, que está en el municipio de Carraceda... ...que me reveló. Yo soy maestra, maestra rural, y con la acepción de rural... ...porque yo he elegido ser maestra rural, y creo que tiene importancia. O sea que maestra, mi elección es ser maestra. Con ese contenido profundo que tiene, el ser maestra como un referente... ...mucho más intenso de la vivencia de la educación. Parece que cuando hablamos de profesor, hablamos de un saber por encima de... ...lo nuestro es más cercano a la realidad de la educación de las niñas y los niños. Yo digo que somos una especie a distinguir, porque el modelo que se viene a dar ahora... ...también en nuestros colegios, es de los profesores que van y vienen. Y entonces ahí permanecemos una serie de personas que en el tiempo estamos permaneciendo a lo largo de un montón de años. Y hay como una imagen de un referente, ser un referente vital para la gente en ese sentido. Y es rural por eso, porque formamos parte de una comunidad en la que vivimos. Y porque si tiene significación ser maestra, desde luego ser maestra rural la tiene muy grande. Porque esa permanencia en un entorno comunitario al que tú respondes y a su vez te exige y te da... ...tiene su valor y su importancia. Este movimiento durante la dictadura se llamaba Asociación para la Correspondencia y Emprenta en la Escuela. Porque era un nombre neutro, que no implicaba, porque evidentemente ser pedagogía Freinet... Freinet era de militancia comunista, ya suponía un sello. Entonces tenía ese nombre y se recuperó. Libertad para reunirnos y para hacer nuestro trabajo como colectivo, que es un movimiento de renovación pedagógica. Se llama Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, que es el EMECI en Italia, Movimiento de Cooperación Educativa. En Francia se llama Cooperativa de Escuela Laica. En fin, hay movimientos Freinet en América Latina, en el mundo, que está extendido por todo el mundo. Somos directos herederos y mantenemos la preocupación también por aquella memoria, independientemente... ...que evidentemente la evolución de la educación es muy grande en cuanto a todas las condiciones en las que vivimos. Pero mantenemos incluso en la terminología, seguimos utilizando, porque es que define muy bien. Creemos que no es moderno, aunque se llama Movimiento de Escuela Moderna, no es que sea moderno porque sea actual en el tiempo, sino porque tiene vigencia todavía. Las mujeres del movimiento hemos hecho también un esfuerzo por rescatar, porque los más conocidos eran los maestros, no las maestras. Y bueno, paradigmático es la presencia de Arminio Almendros, que fue Cecilio en Cuba y en México. Tiene una historia muy... y quedaban muchas mujeres por... Nosotros hemos intentado recuperar esa historia, no solo de aquellas, sino de las más próximas en el tiempo, pero también... Y siempre, para nosotros el paradigma es Elis Freinet, que era su compañera y tiene unas obras preciosas. Y pues ahí está, ¿no? También porque el sesgo, el estereotipo de la presencia de Freinet fue muy fuerte. Entonces, nosotros nos llamamos así, pero cuando hablamos, siempre reivindicamos a Elis Freinet y a todas las mujeres maestras que contribuyeron, que han contribuido a lo largo de todos estos años a nuestro movimiento. Se trata del derecho de las niñas y niñas, de los muchachos y muchachas a la palabra, a ser protagonistas de la construcción de sorprender. Y eso es básico, ¿no? Y él, Freinet, que tenía problemas porque estaba enfermo, empezó a investigar cómo hacer todo aquello, ¿no? Y lo de la imprenta en la escuela, naturalmente, si él viviera hoy también utilizaría los medios de... Pues eso, el internet y el ordenador y demás, ¿no? Pero es una cosa que definía entonces. Nosotros lo mantenemos ahora casi de una manera testimonial, pero sí que seguimos mantiendo, por ejemplo, la asamblea como funcionamiento del colectivo de niñas y niñas con los que trabajamos, el texto libre, es decir, la expresión libre, la creación artística libre de los niños y las niñas, la investigación del medio, el que el entorno sea un referente de investigación y de trabajo en la escuela, eso lo mantenemos. Otra de las técnicas, él llamaba técnicas, y nosotros lo seguimos llamando técnicas, es la correspondencia escolar, que ahora en un mundo como el que vivimos es fácil entender la correspondencia, pero nosotros lo hemos seguido mantiendo a lo largo de todo el tiempo, ¿no? y se trata de poner en comunicación a niños y niñas de diferentes lugares del Estado o de otros lugares del mundo para que conozcan situaciones diversas, espacios del mundo distintos y además darle un sentido a la escritura, se escribe para comunicar. Es una especie de paradoja, porque en aquel entonces fue iniciada la educación del trabajo y nosotros, ahora yo también, reivindicamos el juego como un mecanismo fundamental, un derecho de la infancia, ¿no?, para aprender, pero no hay contradicción. Yo creo que cuando se habla de trabajo, en el sentido que él decía, era cuando hay, lo que hacemos, lo hacemos con un objetivo, queremos producir algo, por ejemplo, para que se entienda bien en este momento actual, cuando yo trabajo con niños y niñas de 3, 4, 5 años, y un trabajito de investigación que hacemos es la historia de nuestras propias vidas, ¿no? Bien, ahí hay un objetivo de producir un libro, que es el libro de mi vida, digamos que eso, hacemos las cosas para algo, no pintamos por pintar, sino que tenemos un objetivo a conseguir, algo que luego vamos a, pues como hacen los investigadores, investigamos con fotos, con documentos, con ayuda de la familia, preguntando, todo eso le damos forma, dibujando, y luego lo publicamos en forma de librito, la proyección, como hacen los investigadores, que cuando acaban comunican, lo que han, quiere decir, hay un objetivo para hacer. Ahora sí que hay una presión para que escribamos, para que todo quede recogido. En educación infantil la presión es menor, pero en primaria es tan fuerte como aquí hay que poner números, se lo sabéis, ¿no? Y yo creo que eso, a mí parece terrible. A mí personalmente me traumatizaría tener que poner a una niña, a un niño que yo conozco, una nota, porque este tiene un 7 y este un 7,5. ¿En qué? ¿En qué puedo referenciar? ¿Cómo puedo? No tiene ningún sentido. Aunque esté aprobado, donde, ¿no? Quien tiene la responsabilidad en estos temas no tiene sentido. Yo creo que eso habría que revertirlo, porque no se puede, el éxito de una persona, ponerle, determinarlo en que tenga una serie de números en las notas. Yo ya he pasado por varios cambios legislativos. La escuela en realidad no cambia tanto. Creo que los protagonismos reales del cambio de la escuela somos las maestras y los maestros. Creo que tenemos que ser muy protagonistas. Y ahí la labor de escucha es importante, porque las niñas y los niños nos enseñan mucho. Nos enseñan cómo aprenden, cómo se relacionan. Esa labor de escucha es importante. Pero evidentemente, si nos instalamos en la comodidad del libro de texto, todo esto que estamos hablando, de proyectos, de organizar los espacios y los tiempos para que los niños y las niñas expresen y hablen y hagan propuestas, desaparece. Porque el currículum viene dado, es externo, y se supone que un niño de siete años de Madrid tiene que saber lo mismo que una niña de siete años y de la misma manera y con la niña de metodologías. Evidentemente no. Puede haber diversidad de metodologías. Hay mucha gente, es importante que se citen. Mucha gente, muchos espacios más pequeños, más grandes, haciendo interesantes proyectos. Y a veces, a pesar de todas las cortapisas que nos ponen, seguimos en ello. ¿Qué podemos hacer? Seguir insistiendo. Entonces, desde estos colectivos que de alguna manera estamos organizados y que nos encontramos y nos damos apoyo mutuo, pues tenemos que ponerle voz. El tema de los conciertos surgió por una necesidad de atender a la población, que en un momento dado la escuela pública no tenía capacidad para absorber. En este momento, yo creo que es una de las... Es un fallo muy grande del sistema y genera desigualdad, clarísimamente. Yo, evidentemente, hago mi apuesta personal por la escuela pública. Entonces, claro, puede ser que tenga... No puedo evitar tener... Quizá tenga un sesgo, ¿no?, de defensa de la escuela pública. Pero es que es así. El otro duplica el sistema. Es decir, si un niño de mi pueblo va a una escuela privada, su puesto de trabajo, concertada, se lo estamos pagando... O sea, su puesto de la escuela, de alguna manera, se lo pagamos dos veces. Se suele alegar a la libertad, ¿no?, de elección. Pero eso es una ficción. ¿Elección de qué? ¿Qué es lo que elige una familia cuando elige el concertado? ¿De verdad elige un modelo de escuela, un modelo de enseñanza? Yo creo que no. Si somos sinceros, tenemos que decir que no. Yo no sé la experiencia que tenéis, pero normalmente se elige por otros. Es más, lo dice el niño. Yo voy allí porque va con niños de no sé qué, porque le dan de comer, porque tengo todos los servicios. Bueno, y luego está habiendo mucho fraude, ¿no? Porque es privada concertada, se supone que las familias no tienen que aportar, pero luego es todo boche, todo el mundo sabemos que se aporta. ¿Y qué está pasando? Pues también haría falta un cierto control, ¿no?, sobre eso. O sea, que yo lo tengo claro. Me apuestas por la escuela pública. Creo que es la más diversa en lo que ocurre en nuestras localidades, ¿no? Donde toda la población, la de más poder adquisitivo, la de menos, la de más cultura, la de menos, estamos todos juntos. Yo creo que eso enriquece muchísimo. La escuela rural tiene muchos problemas también, ¿no? Sobre todo tiene problemas de población, ¿no? Pero yo les decía hoy, cuando tuve mi intervención, que hay que ruralizar la vida en las ciudades. Tenemos las condiciones, las condiciones de vida, de espacios. Esto que se hace ahora de escuela es una naturaleza. La escuela rural ya es todo eso, ¿no? Este movimiento que hay de la sociedad enferma que tiene que regresar a la naturaleza está en la escuela rural. Esa escuela de cercanía está en la escuela rural. Esos espacios compartidos están en la escuela rural. No hay arcada ideal posible porque también tenemos muchos conflictos y muchas dificultades. Pero yo creo que es un bien social a conservar como modelo, todo el modelo de vida rural, evidentemente, la escuela rural. La escuela rural 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 La escuela rural